Música Aquí comienza Acciones para la Paz, el resumen de las últimas y más relevantes acciones de la fuerza pública en beneficio de las comunidades. Hoy destacamos el transporte de más de una tonelada de ayudas para estudiantes de la Alta Guajira por parte del Servicio Aéreo de la Policía Nacional. Asimismo la evacuación de 13 niños indígenas en el Chocó por cuenta de una grave enfermedad gastrointestinal. Estas y otras acciones para la paz en este resumen. Bienvenidos. La Fuerza Aérea Colombiana lideró una jornada de apoyo al desarrollo en Miranda, Cauca, con la que 50 niños y niños de la comunidad indígena NASA recibieron maletas, cobijas, sábanas y refrigerios al tiempo que disfrutaron de una mañana lúdico-recreativa con juegos, bailes y concursos. Con el apoyo de buques de la Armada de Colombia y aeronaves de aviación del Ejército Nacional, los soldados de Acción Integral llegaron a la costa pacífica colombiana para realizar actividades de construcción del tejido social junto con las comunidades de López de Micay, Timbiquí y Huapi en el departamento del Cauca. Gracias a la gestión de la Policía Nacional, la Fundación Escuela de Pensamiento se vinculó al propósito de la Dirección de Protección y Servicios Especiales en mejorar la calidad de los implementos educativos de la institución Juyasirain en el municipio de Uribia, para el beneficio de cientos de estudiantes en La Guajira. Tras una valoración médica realizada por los enfermeros militares del Batallón Fluvial de Infantería Número 22 de la Armada de Colombia, a niños indígenas del municipio del Bajo Baudó, en Chocó, la Fuerza Aérea Colombiana evacuó a tres infantes hasta la capital del departamento para que recibieran atención prioritaria de mayor complejidad en el Hospital San Francisco por cuenta de una ingesta de agua contaminada. Esto fue tan solo un extracto de las miles de acciones para la paz que a diario realizan los uniformados de la Fuerza Pública en beneficio de todo el país. Hasta una próxima oportunidad.